Para la merienda nos vamos a un clásico entre los clásicos en el Madrid de los Austrias cargado de historia y rodeado de escritores. Don Luis, estamos en el Café de Oriente. La Fundación tomó este café hace ya unas cuantas décadas. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No era un café. ¡Ay, qué mal empieza! ¡Ay, ay, ay! No era un café. No era un café. Era otra cosa. Una imprenta pequeñita. Cuénteme, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó entonces? Pues mira, aquí don Fernando era el dueño de la imprenta. Estaba el viejito. Venía a la taberna del alabardero, que es donde empezamos de verdad, hace 40 años. Y me decía, hombre, don Luis, ¿por qué no hace cualquier cosa en la plaza? Esta plaza entonces era desierta. Había poco tráfico, tráfico incluso de coches, pero no venía la gente a la Plaza Oriente. Yo creo que se quedaban en la Puerta del Sol y en la calle Arenal, pero no pasaba para acá. Entonces, un día, vimos el local, empezamos a planificar. Habíamos, en cierta forma, triunfado en la taberna del alabardero desde el año 74. Y nos apetecía hacer algo. Recrear un viejo café de Madrid Vienes. Un café que podía haber existido. Y aquí lo tenéis. El padre Luis Lezama decidió hace tres décadas formar a jóvenes sin recursos. Hoy es el dueño de tres escuelas de hostelería y una fundación de renombre. ¿Cómo podíamos nosotros, al fin y al cabo de un cura como yo, en Vallecas, con un albergue de jóvenes? Imagínate lo poco que... Pero yo tenía algunos amigos. Y curiosamente, y esto es absolutamente inédito, porque hoy están enterrando a su hijo. Don Emilio, don Emilio Botín, padre, se paseó por aquí. Y se paró a verme y me dijo, oiga, usted es el cura de los maletillas y el cura ese de Chinchón que ha hecho la taberna. ¿Y qué está haciendo aquí? Y yo le digo, querríamos hacer un café. Un viejo café de Madrid, recreando toda la historia de los cafés. Y curiosamente, don Luis Bergé, que era su director general, y él, se presentaron a verme un día y me dijeron, le apoyamos. El café de Oriente toma su nombre de la plaza, donde se ubica en el Madrid de los Austrias, junto al Palacio Real, donde vivieron los Borbones hasta Alfonso XIII, y que hoy es una de las zonas más turísticas de la capital. Este café, que se ubica en el edificio, que en su día fuera el Convento de San Gil, abrió sus puertas en 1983, convirtiéndose en referencia y lugar de tertulias de literatos y escritores. A mí me impresiona mucho ver a gente, incluso mayor, que es imposible por la edad que fuera verdad, pero que vienen al café de Oriente diciendo, aquí me traía mi abuelo, me traía mi abuela. Y me da mucho apuro decir a algunos, no, no, si esto hace 25 años no existía, pero la recreación funciona. Hoy, aparte de los escritores, son muchos los actores que también se pasan a merendar por este café, debido a su cercanía con el Teatro Real. Vivo cerca y me gusta mucho el Café de Oriente. Téndate cuenta que yo voy mucho a la ópera, me gusta mucho, bueno, ópera, piezas de danza, algo de los cisnes, todo lo que puede ir al Teatro Real, me acerco aquí y vengo antes a merendar. Y luego a veces a tomar un gin tonic también, después de ver y comentar con los amigos que nos ha parecido la función y esto. Así que el Café de Oriente es una referencia casi para nosotros. ¿Y seguirás danzando o haciendo teatro hablado, que fue lo que estudiaste, textual, o mezclando las dos cosas con el teatro danza? A mí me gusta mezclarlo todo, todo lo que venga. Y si se puede mezclar cine y teatro como el Rocky Horror Picture Show, que se mezcle. En mezclar las cosas está la alegría, la contaminación, la tal. El teatro textual, 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 me encanta. Y hay genios como Miguel del Arco que lo manejan y que da gustazo verlo. Yo no sé si tengo las armas para poder defenderlo, pero la danza de teatro tiene algo especial que completamente con este cuerpo, que no está uno acostumbrado a verlo en el escenario bailando. Me gusta. Digo, mira, aquí estoy yo, bailándote. Cuando vengo a merendar, te lo cuento, pero por favor no se lo digas a nadie, yo me digo, en invierno chocolate caliente, porque yo soy de Valladolid y hace mucho frío. Y cuando tomamos chocolate caliente, no sé, me siento un poquito en casa. Y para acompañar hay unos picatostes muy ricos y si no, ya en verano, cuando hace mejor tiempo, me tomo un poche segoviano, que es mi postre favorito y aquí lo hace el estupendo. Entonces hemos apostado por la merienda y entonces hacemos un surtido súper amplio, súper amplio, desde curasanes que ahora están fermentando, hacemos prácticamente todo, las tartas, la bollería, todo, menos el pan, lo hacemos todo. Y dices que los picatostes son, digamos, la merienda estrella. A mí me gusta mucho el picatoste, primero por sencillez. ¿Cómo se hace? Por precio, es pan frito con azúcar, tan sencillo. Pan de molde, compramos el pan de molde entero, lo partimos en trocitos, ya veis, más o menos de este grosor, lo freímos, lo está haciendo Catalina allí, lo freímos en buen aceite, por supuesto, y limpio, y luego se reboza en azúcar. Y es un postre sencillísimo y súper rico, además con chocolate queda, vamos. La merienda es la hora estrella del Café de Oriente. Lo más demandado es el chocolate con picatostes que elaboran cada día artesanalmente en sus cocinas. Pero podemos encontrar una gran variedad de dulces y repostería, así como todo tipo de tartas que hacen las delicias de los clásicos de la escritura que vienen al oriente para despejarse de las teclas. Julia, hemos venido al Café de Oriente porque estamos haciendo un plan perfecto a entrevistar a Don Luis, que es el dueño de la fundación, y nos hemos encontrado contigo. Es que es un plan perfecto venir al Café de Oriente. ¿Cuál es tu relación con Don Luis y con el café? Luis es amigo mío hace muchísimos años, es una persona con la que siempre es una delicia hablar del humano y de lo divino, y este café es un café muy especial, yo creo que es el café más bonito de Madrid, y además hay unas tartas que están buenísimas. Empezaste tu carrera profesional periodística con la transición española. Sí, yo era una jovencísima periodista cuando comenzaba la transición y me tocó ser parte de esa generación que de la noche a la mañana tuvo la suerte de poder contar nada menos cómo era la llegada de la libertad y sobre todo cómo se hacía una constitución. Yo creo que es uno de los momentos profesionales más hermosos que uno puede tener en su vida profesional. ¿Y para escribir tus novelas vienes a lugares como el Café de Oriente o prefieres inspirarte en casa? Bueno, escribir es un trabajo y es un trabajo que exige soledad. Una cosa es escribir un artículo en el que yo necesitaba, por lo menos todo el bullicio de una redacción, toda esa tensión que hay en una redacción cuando llegas con una noticia, con algo. Y otra cosa es estar creando un mundo, creando personajes. Para eso es verdad que es necesaria la soledad. Pero bueno, este es un lugar en el que cuando de repente yo necesito hacer un alto en el camino, estoy cansada, he estado un montón de horas delante del ordenador, de repente dar un paseo y entrar en este café, tener la oportunidad de encontrarse con Luis Lezama, charlar un rato con él, bueno, siempre me viene bien.